Estrellita Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar, un diamante de verdad Cuando el sol se ha ido ya, cuando nada brilla más Tú nos muestras, tú brillar, brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya, cuando nada brilla más Tú nos muestras, tú brillar, brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Pulgar Tomi, Pulgar Tomi, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, hola, ¿qué tal? Dedo, índice, dedo, índice, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, hola, ¿qué tal? Corazón, corazón, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, hola, ¿qué tal? Dedo, 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 ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, hola, ¿qué tal? Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, hola, ¿qué tal? Los deditos, los deditos, ¿dónde estáis? Estamos aquí, estamos aquí, ¿qué tal lo lleváis? Estamos aquí, estamos aquí, ¿qué tal lo lleváis? Mi abuelo tenía un huerto, mi abuelo tenía un huerto Y criaba ricos, nabos, tralara Y criaba ricos, nabos, tralara Y criaba ricos, nabos También tenía un borrico También tenía un borrico Y lo llevaba al mercado, tralara Y lo llevaba al mercado, tralara Y lo llevaba al mercado En el medio del camino En el medio del camino Le han salido unos ladrones, tralara Le han salido unos ladrones, tralara Le han salido unos ladrones Una, dos, tres y cuatro Margarita tiene un gato Con las orejas de trapo Y los ojos de cristal Una, dos, tres y cuatro Margarita tiene un gato Y le dan de merendar Pan y chicha, chicha y pan Una, dos, tres y cuatro Margarita tiene un gato Con las orejas de trapo Y los ojos de cristal Una, dos, tres y cuatro Margarita tiene un gato Y le dan de merendar Pan y chicha, chicha y pan En el campo nacen flores En el campo nacen flores En el campo nacen flores Y en el mar nacen corales En mi corazón amores En mi corazón amores Y en el tuyo mis canciones La, 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 la En el campo nacen flores En el campo nacen flores y en el mar nacen corales, en mi corazón amores, en mi corazón amores y en el tuyo mis canciones. Metida en su casita con su gorra y delantal, estaba Doña Zorra ocupada en remendar, pero su teléfono no deja de llamar y corra un audífono para preguntar. Bueno, 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 ¿con quién quiere usted hablar? Aquí no es el estanquillo, ni conozco a ese pepillo al que quiere usted llamar. Bueno, 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 ya me empiezo yo a cansar, está usted equivocado, aquí vive Doña Zorra y sus zorritos nada más. Metida en su casita con su gorra y delantal, seguía Doña Zorra así, pero su teléfono no deja de sonar. Bueno, 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 ¿qué quiere usted decir? Ay, qué tal Doña Patita, qué milagro comadrita, que se deja usted oír. Bueno, 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 la esperamos por aquí y verá que mi zorrito, el chimulo y raboncito, ya también sabe escribir. ¡Suscríbete!